un saludo traders bienvenidos a un nuevo vídeo de guía de supervivencia soy Mariano trayéndoles más información el día de hoy vamos a estar hablando de por qué es bueno el mercado de futuros de por qué está bueno hacer lo que es el day trading en el mercado de futuros y no en otro tipo de mercados vamos a estar dando 12 razones por las que el mercado de futuros se aplica de forma exitosa y digamos de una buena manera a lo que es el trading al day trading es decir abrir y cerrar operaciones en el mismo día ya estuvimos explicando qué es el day trading y los tipos de estilo del trading por ejemplo hablábamos de que el mercado de futuros es muy bueno para el day trading mientras que el mercado de acciones por ejemplo está bueno para diversificar y para generar operaciones swing trading es decir a mediano y largo plazo mientras que el futuro se aplica mucho mejor al day trading por eso vamos a estar dando 12 razones por las que vos podés te podés convertir en un excelente trading de futuros en lo que es el day trading ok así que quédate hasta el final y conoce las 12 razones por las que podemos ser trader del mercado de futuros bueno mientras que transitamos esta gran profesión de trading vamos a estar hablando de 12 razones por las que podemos llegar a operar los mercados de futuros y no otros tipos de activos lo primero que debemos hacer antes de entender las de estas 12 razones exactas es comprender a lo que a los que quieren operar en el mercado de futuros ok tenemos básicamente a diferentes perfiles de operadores tenemos a los que buscan vender un activo por razones comerciales también tenemos a los que buscan comprar un activo por razones comerciales y también tenemos inversores y también tenemos especuladores como podemos observar en esta pequeña lista que tenemos aquí estos son los típicos operadores del mercado de futuros en el contrato de futuros siempre habrá un contrato estandarizado así que cada contrato de futuros se basa en esta estructura estandarizada que incluirá todas estas cosas que vemos aquí ok en este listado de 6 puntos ok tenemos la unidad de digamos de medida el tipo de liquidación es decir la entrega física o la liquidación en efectivo tenemos la cantidad de bienes en el contrato tenemos el contrato físico la moneda la moneda del contrato del futuro ok y el grado de producto cuando sea digamos aplicable por supuesto vamos a estar aplicando este grado de futuros y un ejemplo serían en este en este caso la calidad y por ejemplo en los metales preciosos como el oro la plata etcétera bien la primera razón que vamos a estar trabajando por la que muchos consideran que el trading de futuros es más conveniente que otro tipo de activos se reduce al hecho de que los futuros ofrecen un apalancamiento muy elevado y si el tema de apalancamiento es sin duda obviamente un arma de doble filo porque puede ser para tener ganancias sustanciales o pérdidas sustanciales cuando el mercado se mueve a nuestro favor podemos obtener ganancias como decíamos muy buenos aunque ocurre exactamente lo contrario si el mercado se mueve en nuestra contra y estamos muy apalancados el grado de apalancamiento alcanzado en el mercado de futuros está directamente relacionado con lo que se denomina el margen en los mercados de futuros bien y puede ser como decíamos un arma de doble filo este es el grado de capital del margen es el grado de capital que necesitamos mantener como depósito como porcentaje del valor de nuestros contratos de futuro el requisito del margen exacto varía para los distintos tipos de contratos de futuros como los commodities índices etcétera pero normalmente será entre el 3 por ciento y el 12 por ciento el resumen de la historia es que si se nos exige un depósito menor o un menor pago inicial entre comillas por decirlo así decirlo para poder participar más más de nuestro básicamente más que seguir aplicando más que seguir arriesgando nuestro dinero puede llegar digamos a crecer más ok así que con los futuros solemos buscar entre el 3 y el 12 por ciento pero muchas veces está alrededor del 5 por ciento ese margen bien mientras que las acciones por ejemplo que es otro activo que se habla mucho y que es un mercado muy bueno es del 50 por ciento al 100 por ciento así que nuestro apalancamiento con los futuros puede ser de unas 20 veces mientras que por ejemplo en las acciones puede ser lo de máximo dos veces bien otra magnífica ventaja del trading de futuros es la altísima liquidez especialmente en la relación como por ejemplo activos como las acciones que estamos hablando porque porque por ejemplo si nos enfocamos en el volumen medio de los contratos de futuro del e mini s&p 500 y podemos compararlo con el número de acciones por ejemplo de apple que es una empresa gigante podría estar digamos que se podría estar haciendo también day trading con la tranquilamente con la acción de apple inicialmente podría decir bueno 80 millones es más grande que 1500 millones como podemos ver en la relación acá del volumen diario en el contrato hay tenemos 1500 millones de transacciones ok mientras que solamente en apple pero es una sola acción que acá tenemos 500 empresas bien y acá es sólo una acción bien básicamente el valor del activo que tenemos aquí es de 226 mil 400 450 mientras que para apple es de 150 ok entonces también podemos ver que ni siquiera se acerca a ese tipo de valores y esto nos lleva a unas cifras bastante gigantescas en términos del volumen total de operaciones en dólares respectivos al standard and boost bien tenemos entre 12 mil y 339 millones de operaciones diarias que acá para apple hay 22 12 millones de operaciones diarias contra 339 millones de operaciones diarias ok en el mercado de futuros es absolutamente abismal la liquidez que tiene el mercado de futuros y que es absolutamente legendario que es legítima y es parte en parte se debe a que siempre se opera en mercados regularos hay un alto grado de transparencia en el mercado de futuros ok también existe la seguridad de la de la entrega además de los precios que son muy eficientes y las posibilidades de operar en grandes volúmenes también hay una mezcla de inversores comerciales así como inversores especulativos que están muy bien digamos muy bien repartidas bien históricamente las las comisiones cobradas en el trading de futuros ha sido significativamente menor que por ejemplo las acciones y las opciones las las opciones sobre acciones en el trading ok aunque puede haber un cargo por parte del mercado en el que se operan los contratos pero en sí mismo básicamente se basa más en el volumen bien ya que los contratos de como por ejemplo el l mini s ip 500 como hemos comentado se están traduciendo por encima de los 200 mil ok el efectivo del cambio tiene un impacto mucho mayor en las ganancias que los tipos de comisiones algunas empresas sólo cobran cuando las posiciones de futuros se hayan cerrado mientras que otras cobran una comisión reducida al abrir y cerrar operaciones la situación se ha complicado últimamente ya que algunos brokers online ofrecen una ejecución económica sólo de acciones y servicios de opciones de trading ok así que resulta un poco más complicado comprar pero en general las comisiones de inversión suelen ser bastante más bajas para el trading de futuros que para el trading por ejemplo de acciones de acciones y de opciones el mercado de futuros también es resistente digamos al trading de futuros lo que lo cual es algo muy atractivo para nosotros como traders el tema del trading como información privilegiada implica información no pública ok que puede afectar o no al valor de un activo y esta información puede utilizarse para que los traders manipulen en el mercado y tomen una ventaja competitiva frente a los que no conocen esta información debido a que no está regulado el mercado de futuros mejor dicho debido a que está regulado el mercado de futuros que está muy regulado no está regulada muy pero muy regulado es muy difícil que esto ocurra nada obviamente nada es imposible pero la probabilidad y a menudo el número de sucesos que realmente ocurren en el mercado de futuros es mucho menor que lo que puede llegar a ocurrir en el mercado de futuros en otro tipo de mercados de valores otro gran ejemplo que el mercado de futuros tiene sobre los mercados de valores es que no hay restricciones de venta en corto sólo operamos con margen y ya está ok con las acciones por ejemplo si queremos vender en corto una acción podríamos decir que que tendríamos que pedir prestadas las acciones ese es el concepto que es complicado entender para las acciones o sea tenemos que pedir prestadas las acciones para tenerlas como garantía las acciones se pueden pedir prestadas a terceros pero no sólo hay un costo de préstamo también hay que pagar un margen adicional ok como algunas acciones son más líquidas que otras pueden tener dificultades para comprar suficientes acciones al precio adecuado y todas digamos que todas estas cosas son importantes entenderlas el mercado de futuros está abierto casi casi 24 horas al día mientras que otro tipo de mercado de valores de todo el mundo abren y cierran a diferentes horas bien los mercados financieros nunca pero nunca duermen cuando eeuu cierra japón está a punto de abrir cuando japón cierra el reino unido está listo para empezar a operar y así sucesivamente y así se genera ese ritmo de 24 horas ok los horarios de trading en cambio de por ejemplo de las acciones y de las opciones de sobre acciones reflejan los horarios del mercado local por ejemplo el mercado de opciones bursátiles de eeuu está abierto durante el horario normal de trading en los eeuu sin embargo la situación es diferente cuando se trata del mercado de futuros básicamente los mercados de futuros como el mini s&p 500 y otros índices principales pueden operar casi las 24 horas del día 5 días a la semana esto significa que la campana digamos de apertura del standard and pools refleja las actividades de los contratos de futuro fuera del horario tradicional de apertura del mercado frecuentemente verán veremos que los analistas del mercado destacan los cambios en los contratos de futuros como indicador de cómo abrirá el mercado entonces cómo puede ayudar esto a los inversores ya hemos mencionado la parte de la liquidez verdad tenemos más información de lo que ocurre en el mercado antes de que se abran y eso nos permite estar más preparados como por ejemplo con un análisis premercado además de todo lo que ya hemos mencionado hay otras características muy importantes que nos ayudan a llegar a las 12 razones 12 razones de lo que se trata este vídeo ok y las tenemos aquí son 6 las que nos faltan básicamente esto es importante porque no todo el mundo tiene una gran cantidad de dinero en efectivo listos para empezar y por cierto si no lo tienes podemos echarle un vistazo a las pruebas de fondeo o las pruebas de financiamiento de air to trade como por ejemplo el gablet mini o el trader carrier part bien pueden dirigirse a nuestra página nuestra página web de air to trade básicamente lo que lo que se trabaja es que te proporciona una forma de mostrar de demostrar tus habilidades sentir lo que es ser un trader profesional y conectar y conectarte con digamos una cuenta de trading financiada con dinero real ok si tienes las habilidades para pasar la evaluación obviamente te van a financiar te van a prestar el dinero necesario para empezar a operar en los mercados de futuros bien además hay muchas opciones de diversificación en el trading de futuros incluso si ya estás invirtiendo por ejemplo en el mercado de valores también hay ventajas fiscales en el trading de futuros frente al trading por ejemplo de acciones ok y a los que operan generalmente básicamente les gustan los beneficios en el lo que es el los impuestos bien además no hay reglas de trading intradía como las que hay al operar algunas algunas algunos mercados de acciones y esto puede ser muy molesto para los que queremos hacer trading intradía y sólo lo hacemos a través de las acciones bien entonces podemos aplicar el mercado de futuros para lo que es day trading más no para hacer swing trading swing trading está aplicado especialmente para las acciones mientras que el day trading es mucho mejor el trading de futuros ok tampoco hay decaimiento temporal en el mercado de futuros y también hay una gran variedad de activos para operar lo que significa que hay un gran número de opciones diferentes con las que se puede probar las estrategias eso significa que si una de ellas no funciona tienes otras opciones en las que puedes emplear tus estrategias que te puede funcionar un poco mejor esto es algo muy valioso para nosotros como trader en resumen como estuvimos viendo las 12 razones principales por las que podemos dedicarnos al trading de futuros especialmente para el day trading son las mencionadas como la gran cantidad de volumen que se tranza que prácticamente si queremos operar todos los días tenemos casi 24 horas para operar los 5 días a la semana en diferentes horarios ya que por ejemplo por el tema de trabajo estudio capaz que no podemos estar en la sesión americana podemos enfocarnos en la sesión asiática o en la europea por ejemplo tenemos como esa diversificación en el horario en el tiempo también hablábamos de que en mercados futuros hay diferentes activos como el standard and pools como el nasdaq como el dax como el don john bueno entre muchos activos más que podemos llegar a estar practicando nuestra estrategia ok otra de las cosas importantes que nos ayuda la volatilidad del mercado es decir que podemos conseguir en casi todo el rango de precios entradas tanto de salida como es decir de compra de una operación como salida de una operación bien de forma casi inmediata porque hay mucha volatilidad ok y sobre todo por la lo importante es que si nosotros nos comparamos hacia el mercado de futuros se compara con el mercado de acciones nosotros en el mercado de acciones nos enfocamos en una sola empresa ok en lo que puede llegar a pasar en una sola empresa por ejemplo apple ok a que salió un iphone nuevo y se ve reflejado esa esas ventas masivas en la acción buenísimo aprovechamos un movimiento en la acción pero en un mercado como el standard and pools que son 500 empresas bien ese tipo de movimientos ese tipo de noticias que pueden llegar a surgir no se ve tan reflejado como en una sola acción donde podemos llegar a tener esa pequeña por decir una palabra esa pequeña manipulación o esa información adicional que algunos fundamentales pueden llegar a tener de mano de gente que trabaja en ese tipo de empresas o que conoce ese tipo de empresas ok en el mercado de futuros eso no se afecta tanto o no se ve tan reflejado porque son 500 empresas que están cotizando en un solo índice ok entonces eso le da mucha mayor robustez al mercado de futuros genera mejores estructuras y sobre todo algo muy bueno respeta mucho 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 lo que es las estructuras que nosotros buscamos como analistas técnicos así que nada sin más los invito a que si no conocen los mercados de futuros se animen a esta aventura de ser traders de futuros especialistas en el day trading y obviamente cuando tengan un proceso amplio de simulación y conocimiento de estrategia pueden aplicar alguna de las pruebas de fondeos que air to trade les trae siempre por ejemplo el gauglet mini o el trader carrier part que son pruebas que si las pasan si tienen las habilidades necesarias y las pasan van a ser financiados es decir que les van a prestar el dinero que necesitan para invertir ok espero que les haya gustado que les sirva y si tienen alguna pregunta déjenlos en los comentarios nos vemos la próxima éxitos en los mercados chau chau